Es inmuebles homofanos, es amor y sentimiento El más hermoso portanto del pueblo venezolano Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano Es inmuebles homofanos, es amor y sentimiento El más hermoso portanto del pueblo venezolano Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano Tañir del bronce azuliano, fulgor del alma lacustre Es la luz en que se nutre, está mi gaita, mi hermano Tañir del bronce azuliano, fulgor del alma lacustre Es la luz en que se nutre, está mi gaita, mi hermano Es inmuebles homofanos, es amor y sentimiento El más hermoso portanto del pueblo venezolano Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano Es inmuebles homofanos, es amor y sentimiento El más hermoso portanto del pueblo venezolano Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano Gaita que vibras por dentro, es inmuebles homofanos, es inmuebles homofanos Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano Es inmuebles homofanos, es amor y sentimiento El más hermoso portanto del pueblo venezolano Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano Es inmuebles homofanos, es amor y sentimiento El más hermoso portanto del pueblo venezolano Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano Tañen el bronce azuliano, son los versos que te escribo Gaita que por ti yo vivo, pa' cantarle al soberano Tañen el bronce azuliano, son los versos que te escribo Gaita que por ti yo vivo, pa' cantarle al soberano Es inmuebles homofanos, es amor y sentimiento El más hermoso portanto del pueblo venezolano Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano Es inmuebles homofanos, es amor y sentimiento El más hermoso portanto del pueblo venezolano Gaita que vibras por dentro, tañen el bronce azuliano